Más de 80 personas se encuentran afectadas en GONED, localidad residencial de las afueras de la ciudad de La Plata, como consecuencia de la ingesta de agua contaminada, con bacterias que provienen de la materia fecal. Una preocupación porque los casos se siguen produciendo y todavía no tenemos ninguna respuesta de las autoridades. Los exámenes que están tomando oficialmente el Ministerio de Salud y Obras Sanitarias dan que el agua sigue siendo potable y que no tiene ningún problema. Ustedes tienen uno que dice que tiene materia fecal. Hay una muestra tomada por una de las vecinas afectadas que dio que hay materia fecal en él. Los casos superaron prácticamente las cifras de estadísticas de la zona, hay cerca de 82 casos, tengo entendido. ¿Los análisis qué dieron? Bueno, los análisis en un principio tomados por una vecina en forma particular porque se sintió afectada, dieron aparición prácticamente bacterias, bacterias fecales para ser más precisos. Me enteré que hay mucho problema intestinal, bueno, en esta época también hay hepatitis, muchas personas dicen que posiblemente es a causa del agua. Estamos todos muy preocupados. La víctima parece que fuera victimario, porque la única persona particular vecina que hizo análisis particular y dio positivo. Y según los entes oficiales, todo lo que hacen ellos da negativo. Entonces ahí está el intrínculo de la cuestión y que tratamos de lucidar. Según calculamos por la gente que hubo, que después estuvo descompuesta, tiene que haber sido en el fin de semana de las vacaciones de invierno, el primer fin de semana. Porque todo empezaron el lunes, martes, miércoles de la segunda semana de vacaciones. Aparentemente no está solucionado. El asunto es encontrar por qué pasó, porque puede volver a repetirse. Siguen día a día cayendo más personas. Ayer hubo tres casos, anteayer una señora a la vuelta. Hay una persona internada, es un hombre bastante mayor, que nos enteramos hoy. Así que bueno, el problema es muy grave. Gracias.